Bueno, para el karaoke están mucho mejor. ¡Ay, me has ampliado la pantalla! ¡Ay, pero qué más cosas sabes hacer, cabrito! Bueno, pues voy a hacer esta canción. Es una canción muy bonita, que la tengo dentro de mi repertorio, porque no sé si te has dado cuenta. Que soy Edurne, cabrito. Bueno, soy Edurne y voy a hacer un poco el casting de... ¡Oh, qué tócame toda, que estoy súper carajosa! A lo mejor te tengo que llevar de vuelta a mi repertorio, ¿no, cariño? Y vamos, voy a hacer esta canción, si tú me ayudas, ¿cómo te llaman? Yo, Javi. Yo soy Pancho, Javi. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con la canción. Es un karaoke en inglés, ¿vale? Con lo cual entraña mucha dificultad. Vamos allá. Ajá, toda la melodía que quieras. Ahí está. Sí, están los patas que se caigan. Vamos allá. Vamos allá. Ya está. No salen las primeras y ya están happy I know the first you know There's just no getting up in you I know I curse the fool Who's willing To sit around and wait for you Estoy esperando por ti, cariño But baby, can you see Ah no, no has quitado la letra Can you finish too No, no es importante Homies in the water To do But no There's no way to hide Sit Who's my love inside I know 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 This one I know What? What? No, 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 no. es ah 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 ya ah ah suscríbete a nuestro canal